La historia de los humanos un día tuvo que ganar o llorar Porque a pesar de su mañana no había podido llorar el amor La luz de su vida vida le daba vueltas para soportar Todas las personas que se rían, nunca resultan en la soledad Es que sabía muy bien, y es que sin ti, nunca debías de ti, es que sin ti Ya que no te hagas de amor, ya los amas, vuelva a tener que saber, ven con tu cielo No te hagas de amor, ya los amas, vuelva a tener que saber, ven con tu cielo No te hagas de ser el amor, ya los amas, vuelva a tener que saber, ven con tu cielo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal!